El preocupante motivo que ha llevado a Dara a pasar por el quirófano de forma urgente. A Dara Molinero se ha sometido a una intervención quirúrgica de lo más preocupante y de la cual ha informado a todos sus seguidores. Según ha anunciado la propia Dara Molinero a sus seguidores de Instagram, este miércoles 30 de septiembre a primera hora, pasará por el quirófano para operarse del pecho. En varias ocasiones, la ganadora de GHP7 ha confesado que no se sentía cómoda con el aumento que se hizo hace algunos años. La joven estaba descontenta, tanto por el tamaño como por otros problemas que le ha acarreado posteriormente. Así es que ha decidido pasar por el quirófano para solventar el problema. Horas antes de someterse a la operación, a Dara, visiblemente nerviosa, explicaba a sus seguidores a través de sus historias de Instagram el motivo de esta decisión. Me voy a operar el pecho. Desde hace tiempo siento muchísimos dolores. Me molestan las prótesis. Me duele como me tumbo y me pongo de lado. La prótesis se me va hacia el lateral. Respecto a lo que espera de la operación, la ejeran hermana reconoce que me lo voy a dejar muchísimo más pequeño, porque quiero comodidad. Además, a Dara asegura que está dispuesta a explicar el motivo por el que el resultado de su primera operación no fue el deseado. Aunque de momento prefiere callar, no puede hablar mucho sobre este tema porque sería hablar de otra operación que me hicieron y está en manos de mis abogados, y el día que esté resuelto podría hablar con más claridad. Ha explicado. Rodri y su madre, su máximo apoyo en estos momentos. Para este día, la joven contará en todo momento con el apoyo de su madre, Elena, y su novio, Rodri Fuertes, que no se han separado de ella en un instante. Poco después, ya desde el hospital, a Dara compartía otra historia en el que confesaba con total naturalidad que se encuentra muy nerviosa. Al ser la segunda operación es mucho peor. Tengo miedo de que me arreglen lo que me arreglen lo que ya tenía. Estoy súper nerviosa. Tras someterse a esta segunda operación, a Dara verá cumplido uno de sus sueños. Y es que desde hace tiempo, la ex de Hugo Sierra tenía pensado pasar por el quirófano para solucionar su problema. Y es que la joven se sentía muy acomplejada por el tamaño de sus pechos. Me las veo enormes. Llegó a reconocer. Habrá que esperar para ver el resultado. Pero, a buen seguro, será del agrado de Adara. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.